Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te ha parecido este video Y unirte a mi grupo de Roblox que lo tienes en la descripción junto a las dos camisetas oficiales del canal Que una de ellas es esta que yo llevo ahora mismo que es la de color amarillo Y después tenemos una exactamente igual pero de color rosa Para que todo el mundo pueda llevar la camiseta que quiera, con los colores que quiera Y disfrutar de la camiseta y apoyar muchísimo el canal Aparte de esto chicos, os podéis suscribir en el canal que está en la descripción Que es mi canal de Toca Life, que se llama Toca Quiero Que podéis ir, suscribiros y apoyarme porque os voy a necesitar mucho en este proyecto Porque tengo muchísimas pero muchísimas ganas de seguir para adelante Y hoy chicos, estamos aquí de vuelta en Miraculous Roleplay Porque por fin os traigo videos con nuevas actualizaciones Que a ver, vengo a informaros primero de unas cosas De por qué no han estado añadiendo videos O sea, por qué no he estado yo subiendo videos De nuevas actualizaciones y demás Así que dentro video y ahora hablamos Para empezar no he estado subiendo videos De las nuevas actualizaciones que estaban añadiendo a Miraculous Roleplay Por el simple hecho de que yo los sigo en Twitter Y la empresa que lleva el juego de Miraculous Roleplay Ha comentado que la semana pasada estuvieron de vacaciones Entonces no pudieron añadir nuevas actualizaciones Pero es totalmente entendible porque todo el mundo nos merecemos unas vacaciones Desconectar para después volver con más fuerzas que nunca Y traer nuevas cositas Así que eso en principal, la semana pasada no hubo Pero en principio esa semana se viene Como decir, una actualización bastante tocha Que os la voy a traer al canal Os enseñaré exactamente todo lo nuevo que han añadido He leído por ahí que añadían como 6 personajes nuevos Así que puede estar super guay Y tengo muchísimas ganas de traeroslo Es por ese motivo que no traía videos de Miraculous Roleplay al canal Porque no había absolutamente nada de actualizaciones en el juego Pero hoy he entrado a cotillear un poquito Y han actualizado la tienda semanal chicos Han añadido un nuevo personaje que yo tengo que admitir Que aún no he llegado a esos capítulos Así que aún no acabo de conocerla Pero vosotros igualmente si estáis viendo este video y la conocéis Ponedmelo por los comentarios Que ya sabéis que me gusta muchísimo leeros Y me encanta daros corazoncito Interactuar con vosotros Que votéis más o menos que os parece el personaje Del 1 al 10 No sé, dadme como características O que es lo que opináis vosotros del propio personaje Y es que hoy chicos han añadido a la tienda De Miraculous Roleplay A Style Queen Sinceramente no la conozco Nada O sea, creo que aún no he llegado a los capítulos en los que sale Pero por lo que veo tiene bastante poder O sea, se la ve como que me gusta muchísimo tanto El outfit, el pelo Me gusta muchísimo el personaje La verdad que puede estar muy guay Y tengo entendido Lo único que tengo entendido Es que es una de las villanas akumatizadas desde un principio Es decir, que ella de por sí ya es villana No sé si me equivoco Lo he estado leyendo y en principio era eso Pero bueno, igualmente si me equivoco Me podéis explicar más o menos cómo es el personaje Describirlo y demás Y depende de si os gusta o no Pues ponerme si os gusta más o os gusta menos Así que como en este caso no la tengo comprada Os voy a enseñar lo que cuesta Style Queen En el juego de Miraculous Roleplay Así que nos venimos para acá Y encontramos a Audrey Tenemos por aquí para que la podéis comprar Tenemos a Faraón Y tenemos a Style Queen por 20.000 monedas A ver, parecen 20.000 monedas Mucho, mucho, mucho Pero si estáis un día jugando O unas horitas Muchas veces sale el ayuda al alcalde O hay un montón de juegos que ellos mismos Te dan un montón de monedas Normalmente lo que te dan más monedas Es el juego de la misión del alcalde Normalmente te dan un montonazo Así que si estáis activos Y estáis jugando Y no estáis en ningún momento inactivos Para que os eche del juego Normalmente se pueden conseguir moneditas Muy fácilmente Así que lo que voy a hacer Va a ser comprarme a Style Queen Como acabo de hacer en este momento Vamos a mirar Donde la podemos encontrar Para ponernos su outfit entero A ver si la tenemos por aquí Aquí la tenemos ¡Oh! Pues es guapísima, eh Está súper guay Y tiene como brillitos Tiene como brillitos alrededor Y se van moviendo Se van Oh, 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 oh Tiene como unas telas Está súper guay Está llena como de pinchitos Tengo entendido Y estaba mirando por ahí Que tiene algo en la mochila Puede ser O en la mano Llevaba algo Esto, 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 esto A ver Voy a ponerlo Y voy a darle al animación ¡Oh! Vale, tiene animación de ataque Como podéis ver Con su varita que lleva Como veis Le decantan bastante Los colores amarillos Anaranjados Veo la cara que me gusta muchísimo ¿Sabéis a quién me recuerda? Me recuerda como a Chloe Quizá me estoy equivocando Pero me recuerda muchísimo a Chloe Bueno, ahora que es de día Nos cuesta un poquito más Observar el personaje Pero está súper guay Pero es que no solo Ha añadido esto al juego, chicos Sino que aparte de poder tener A Style Queen Totalmente gratuito De manera que no tengamos Que gastar ninguno Robux Si solo gastemos 20.000 moneditas Encontramos por aquí En el apartado De superpoderes Si bajamos Encontramos Perdón, aquí Uno de los poderes De Style Queen Que se llama Glitter Strike No tengo ni idea Voy a comprarlo Son 2.500 moneditas Lo aceptamos Nos lo seleccionamos Y vamos a ver Qué poder es el que tiene Porque tengo bastantes dudas Por lo que veo Hay que darle a la V Así que a ver Dándole a la V ¡Oh! 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 Mirad, mirad, mirad Todo lo que se llega a mover En plan Está en un punto fijo Y mirad dónde puede llegar ¡Oh! ¡Qué chulo, chicos! Está súper guay Y encima con la varita Debe ser también Aún mejor O sea, con la Pupupupu Y la varita también Por lo que veo Tiene como una estela Como animaciones Para que alrededor Salgan como estrellitas Salgan brillitos Oye, pues me gusta muchísimo Este personaje Y me gusta bastante Que lo hayan puesto Gratuito, eh La verdad que está súper guay Así que tengo entendido Que en principio Personajes como estos Van a salir bastante En las tiendas De Miraculous Roleplay Que la actualizan Cada semana Eh, no sé si de los 6 personajes Que van a añadir Alguno puede ser exclusivo Solo para comprarlo En la tienda Pero tengo entendido Que algunos de esos personajes Van a venir dentro De los packs Que encontramos en esta zona Que encontramos el pack entero Eh, encontramos el de Kitty Section No, tenemos el de Miraculous Pack Más el de Heroes Tenemos el de Kitty Section El pack Y el de Heroes Así que se vienen nuevos packs No sé si el de los 6 que se viene ¿Veis? Aquí se consiguen un montón de monedas, chicos Pero lo que os estaba comentando No sé si los 6 personajes Que quieren añadir Eh, van a crear un nuevo pack O es que básicamente Van a ir dentro De diferentes packs Que ya están creados Como el de Heroes El de Miraculous Roleplay Normal El de Kitty Section No tengo ni idea Así que eso bien bien Nos lo puedo dar la información Pero ya os digo Que cuando añadan La nueva actualización No tengo ningún problema En enseñaros todo lo nuevo Bueno, no es que no tengan ningún problema Es que os voy a subir el vídeo Con los nuevos personajes Que hayan añadido Bueno, con todo lo nuevo Que hayan añadido La verdad que está Súper guay Así que estoy muy contento Que hayan podido añadir Este personaje aquí A la zona Que todo el mundo Podáis comprar Porque entiendo Que no todo el mundo Puede tener Robux Y no todo el mundo Puede permitírselo Así que me parece Que está súper bien pensado Así que dicho esto Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Recordad que me encanta Muchísimo leer vuestros comentarios Así que ponedme opiniones De que os parece Style Queen En el juego Que nota le ponéis Del 1 al 10 No sé Explicadme un poquito Más o menos Que os ha parecido El personaje También recordaros Suscribiros Si no lo estáis Y activar la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Porque si os perdéis Los vídeos O no activáis la campanita No os van a llegar Las notificaciones De los vídeos Que suba Y los vais a perder Y no vais a saber Cuando haya actualizaciones Así que recordad Activaros la campanita Ya sabéis Que también me podéis Hacer un favor Y suscribiros Como ya comentado Al principio del vídeo A mi canal De Tokakiro De Tokalive Que lo podéis encontrar En la descripción Vais Os suscribís Y activáis la campanita Obviamente Y me ayudáis muchísimo Y ya que estamos En momento de spam Siempre en la descripción Dejo mis redes sociales Tanto Instagram Twitter Y otras aplicaciones Para que me podáis seguir Y sepáis más Un poquito más de mí No solo de lo que subo A YouTube Y la comunidad Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo Un besazo Súper 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 Grande Y hasta la próxima Chao Súper Súper